Síntesis Noticias presenta un resumen informativo de los hechos más relevantes ocurridos en la semana, con lo más importante del acontecer regional, nacional e internacional. A tan solo tres semanas del regreso a clases presenciales, ya son cinco los casos confirmados por COVID-19 en los planteles educativos de Baja California. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud Alonso Pérez Rico. De acuerdo con la información proporcionada por el titular de la dependencia, de los cinco casos confirmados, tres de ellos son en Mexicali y dos en Tijuana, con un total de ocho casos sospechosos, de los cuales cinco son en Tijuana y tres en Mexicali. Siendo así que solamente se ha cerrado una escuela en Tijuana con el fin de evitar brotes por COVID-19 en la escuela entre los alumnos y el personal educativo. Por su parte, el doctor Pérez Rico detalló que de los casos confirmados y sospechosos son entre los alumnos y maestros, aclarando que estos se encuentran fuera de peligro. Casos sospechosos, ocho casos, tres en Mexicali y cinco en Tijuana son sospechosos en el día de hoy, se están confirmando precisamente estos casos, con pruebas PCR, pruebas antigénicas, casos en estudio, una caso en estos momentos, casos descartados, tenemos dos casos, casos confirmados son cinco casos, tres casos precisamente en Mexicali y dos casos en Tijuana, grupos cerrados, llevamos cuatro grupos cerrados y escuelas cerradas, tenemos una escuela cerrada y esto es precisamente en Tijuana. Tres grupos cerrados en Mexicali y un grupo cerrado en Tijuana, así como una escuela cerrada en Tijuana. Como les habíamos comentado, el protocolo de seguridad y salud está precisamente para que en todo momento se estén monitorizando tanto estudiantes como docentes. Es muy importante comentar de que el escenario que traemos ahorita es cuidar precisamente a los, tanto los alumnos como a los maestros en forma continua y permanente con este protocolo durante sustancia. A finales de agosto, los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación suspendieron la municipalización del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, servicio que actualmente está a cargo del gobierno del estado. Salomón Faza Podaca, secretario para el manejo, saneamiento y protección de agua de Baja California, explicó este lunes previo a su comparecencia en el Congreso del Estado relativo a la glosa del segundo informe de gobierno que la resolución detuvo los trabajos de transferencia de los organismos operadores a los municipios en cuestión, pero en el caso de Tijuana se puede continuar porque ya están prácticamente listos. Tijuana es el más avanzado porque ya había decidido hacerlo, tanto el cabildo ya tiene reglamento, entonces el, el, la resolución, o sea, la orden del ministro es quédense las cosas como están, como están, pues ya estaba resuelto. No dice, siga el estado, no importa lo que hayan hecho, no, dicen quédense como están mientras se reviso el fondo, pero, pero Tijuana es el más avanzado. Que los ayuntamientos estén a cargo del manejo del agua ayudará a que se dé un crecimiento ordenado en sus territorios, aseguró el funcionario, además expuso que en los municipios donde no se aprobó la propuesta por la resolución de la corte, está suspendido el proceso. Voltean a preguntar a ver si hay factibilidad de agua o drenaje en esa zona. Hoy, si estuviera en manos del municipio, él mismo pudiera verificar, oye, no puedo dar el uso del suelo si no antes resuelvo esto, la misma instancia, ¿no? Y creo que en ese sentido se va a autocorregir ese problema. En donde no lo habían decidido, tengo que esperarme, ¿no? Dejando las cosas como están continuando el servicio y en los que ya se había decidido como Tijuana, podemos... Sobre la propuesta que presentaron para que el Estado absorba los pasivos de los organismos operadores del agua, el funcionario explicó que independientemente de la municipalización, los organismos descentralizados se verían beneficiados con la medida. En total, entre todas las comisiones estatales de servicios públicos, se acumula un pasivo de alrededor de dos mil millones de pesos que afirmó Salomón Fasapodaca es manejable. Creo que el gobierno del Estado diga, aquellos pasivos que sean de largo plazo y donde yo sea deudor solidario, ya los tomo como deudor principal. Ahora, ¿que termine favoreciendo la municipalización? Sí. Pero si no se da la municipalización, también merece. Con información de Heriberto Reyes, en síntesis. Con el propósito de apoyar a personas que requieren servicios de salud visual a bajo costo, la Fundación Carpio brindará consultas a precios accesibles. El doctor Gabriel Carpio, director de la Fundación Doctor Carpio, señaló que los altos costos de una revisión con especialistas en el área es una de las principales causas por las que la población no acude a atender sus problemas visuales, lo cual puede generar complicaciones al realizar sus actividades cotidianas. Señaló que entre los grupos poblacionales más afectados se encuentran los pacientes diabéticos ya que se enfocan en atender sus necesidades básicas. Dijo que es indispensable que los pacientes con este tipo de afectaciones acudan a consulta ante la presencia de molestias a fin de arribar en etapas que se puedan atender y que el tratamiento les brinde una mejora. Hay muchísimas personas que a veces desconocen que tienen patología en los ojos, que tienen problemas, como el paciente diabético. El paciente diabético en nuestra población realmente se descuida mucho. ¿Por qué? Porque pues tienen en general la necesidad de cubrir primero sus gastos básicos y después de atenderse aportando o disponiendo de una cantidad para la atención de su salud. Nosotros no queremos que esa dificultad económica que tienen sea uno de los problemas para que no se atiendan. Y en general que cuando ellos se puedan atender sea todavía en un momento adecuado para ello, porque muchos nos llegan con problemas que ya sobrepasan nuestras posibilidades de poderles ayudar. Manifestó que no únicamente los adultos requieren de atención especializada, ya que también los recién nacidos llegan a reflejar patologías que deben ser atendidas por el médico oftalmólogo. Exhortó a la ciudadanía a acercarse a este tipo de instituciones a fin de solicitar apoyo y que la economía no sea una limitante para su atención. Casi siempre ellos dicen que no se han tratado porque no tenían tiempo o no tenían dinero. Entonces lo del tiempo pues ahí sí es un problema que no lo podemos solucionar nosotros. Es cosa que el paciente también ponga atención porque van dejando la desidia y cuando vienen a veces es tarde. Entonces por ese lado sí yo los invito a que si ustedes sienten que algo no está bien con sus ojos, vayan y se atientan. Para eso hay instituciones como esta, para que el dinero o la capacidad económica no sea la limitante. Plaza Conquistador En el corazón de Tijuana Con un fácil acceso somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas número 10755 Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador Ya sabemos todo lo que puedes hacer con Easy 50. Ahora imagínate lo que vas a poder hacer con Easy 100. ¿Tienes idea? El doble velocidad. Llévate Easy 100 al precio de 50. Si contratas Easy Mobile tienes llamadas, SMS y llegas ilimitados. Además puedes navegar, escuchar música, ver videos y no te preocupas. Cámbiate ya. Con Easy tienes todo y más. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California. Con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades. Como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. 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 La alcaldesa de Tijuana, Carla Ruiz McFarlane, informó que sí se llevará a cabo el tradicional desfile del 16 de septiembre, pero que aún no se determina si dará el grito de independencia en la noche previa. La alcaldesa reconoció la existencia de una recomendación por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal de no realizar eventos masivos sobre la plancha del Zócalo del Palacio Municipal, debido a que existen irregularidades tras la construcción del estacionamiento y que no soportaría un gran peso. Si bien la alcaldesa no confirmó explícitamente un evento masivo, dijo que podrían dar el grito y una verbena para no más de 500 invitados. El 16 es desfile, digo, estoy ahorita con todo, vamos a estar ahí en el balcón y muy emocionados, y el 15 es dar el grito, y ahorita estoy por definir. ¿Voy con el gobernador o se va a quedar aquí en la ciudad? No, sí, el gobernador, pues es que en eso estoy, no más que no puedo decir hasta que ya el gobernador te estoy dando. ¿Va a haber gente? ¿O siempre no va a haber porque algún gestante de Protección Civil? Sí, 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 así era ahí, si ya nos dijeron, Protección Civil ya nos dijo que eran 500 personas paradas que podían estar arriba, y la intención era poner bocas y hacer como una tipo fiesta, verbena, pero del otro lado donde está el monedón de la madre, con eso para toda la gente abrir, eso es, pero también estoy dando el protocolo también del gobierno del Estado. Aún no hay fecha para que arriben al Estado otra remesa de vacunas contra el COVID-19 para aplicar primeras dosis, así lo confirmó el titular de la Secretaría de Salud Alonso Pérez Rico, quien detalló que el gobierno del Estado continúa con la gestión para que arriben más dosis. El doctor Pérez Rico señaló que esta remesa sería para vacunar a aquellas personas que no han ido por la primera dosis y buscan vacunarse, así como a las jóvenes de 12 y 17 años, por lo que abarcarán más población. Precisó que aún quedan disponibles en el Estado poco más de 11.000 vacunas que no han sido aplicadas en segundas dosis, por lo que exhortó a los ciudadanos a completar su esquema de vacunación, ya que una sola dosis no les brinda la protección completa. Destacó que la cifra de casos activos va a la baja, al pasar de 931 a 892. De hecho hemos estado solicitando eso desde hace cuatro semanas, desde que terminamos la vacunación masiva a principios de julio en el territorio de Baja California, donde llegamos a 70% prácticamente de vacunación y que el 7, 8 de julio llegamos a inmunidad de rebaño como Estado, hemos estado solicitando primeras dosis. Somos un Estado que todos los días llegan muchas poblaciones migrantes y también hemos encontrado este fenómeno, los arrepentidos o los convencidos. Si me hubiera vacunado, no, pues sí, definitivamente les dijimos, les estábamos rogando, vénganse a vacunar porque se van a llevar la vacuna, hashtag no se la lleven, está todo grabado. El gobierno de Baja California, el gobierno del gobernador Jaime Bonilla, todo está en la transmisión, fuimos el único Estado que transmitió todos los días qué es lo que estaba pasando con el COVID y qué es lo que estaba pasando con la vacuna. Y aquí mismo les decíamos, vénganse, vale completamente la pena, está a 40 minutos la vacunación, tú llegas y en 40 minutos te vacunamos y te vas a tu casa. Ahora a todos estos convencidos tenemos que solicitar precisamente esta vacuna porque Baja California ya llegó al 80% de su cobertura con esquema completo de personas mayores de 18 años. El hospital del Prado cumple 55 años como una de las mejores instituciones de salud del noroeste del país en brindar atención médica de calidad, pero sobre todo una esperanza para los enfermos de Tijuana y la región. Somos un hospital tan pequeño y no somos un hospital con tantísimos recursos, sin embargo sí con un gran esfuerzo y con una responsabilidad muy grande de servir de la mejor manera. Y por supuesto siempre pensando en qué viene, qué sigue y a dónde va el futuro. Y no hemos estado equivocados, hemos atinado o no he estado equivocados, hemos atinado a todas las subespecialidades que hemos puesto en el hospital, han sido un verdadero éxito. Aparte de la parte de la terapia intensiva y la parte de trasplante de Rillón, que fue el primer lugar a nivel privado donde se hicieron trasplantes y después en primer lugar hicieron trasplantes de médula y en primer lugar en el estado hicieron intervencionismo y angioplastía a nivel global y posteriormente pues ahora ya estamos hasta en robótica. Fundado en 1966 por la señora María Luisa Riedel, el hospital del Prado ha trascendido con el paso de los años, apostando por la capacitación, modernización y excelencia de sus instalaciones y su personal, con la finalidad de ofrecer un servicio digno a quien más lo necesita. El legado es el esfuerzo y el sacrificio que hizo mi mamá hace más de 55 años desde la clínica Ovanel y como empresaria, administradora y desde niña casi 16 años que empezó a trabajar en hospitales, en administración, pero sobre todo con una vocación que teníamos siempre desde niña la recuerdo y lo que más ahorita le doy gracias a Dios es que continúen mis hermanas, que continúe mi hermana María Eugenia en administración, mi hermana la doctora Patricia Ovanel y yo como socia tesorera y también mi hermana María Luisa y ahora su hijo, pero pues Dios bendiga este hospital porque siempre su misión y los principios continúan y el legado de mi madre continúa con una misión permanente. En el marco del 55 aniversario se reconoció la labor de médicos, enfermeras y personal administrativo que diariamente se desempeñan con anhelo y vocación de servir para mejorar la salud de sus pacientes. Vemos que ahora el reconocimiento fuera de ellos, ellos reconocieran a los que consideran que son los que ameritaban ese reconocimiento y claro que por supuesto también reconocimos a las gentes valiosas del hospital, las gentes que tienen muchos años, las que han aportado mucho al hospital también fueron reconocidas. Los médicos que tenemos ahora, a quienes siempre hemos considerado la extensión de nuestra familia y estamos muy agradecidos de tener la dicha de que sean parte del grupo del hospital de Prado. A todos nuestros enfermeras, son los brazos del hospital, a todos los administrativos que a veces no se les mencionan, se dice enfermería, se dice medicina, pero a los que son nuestros parachoques o a los familiares quienes tranquilizan y de alguna manera les hemos transmitido ese sentido de humanidad para tratar al familiar del paciente. Entre sus actividades cotidianas, médicos, enfermeras y personal administrativo se dieron tiempo este martes para participar en una celebración religiosa que se llevó a cabo en la capilla que se encuentra dentro del hospital, así como un brindis de agradecimiento y reconocimiento para todo el personal. Con información de Salvador Corbera, en síntesis. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión. Y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Gracias por ver el video. Luego de que el gobernador anunciara que encabezaría la ceremonia del grito de independencia desde Mexicali, la presidenta municipal de la capital del estado confirmó que el evento se desarrollará en el centro de gobierno. Guadalupe Mora dijo que lo que se tiene programado es llevar a cabo una ceremonia sencilla en la sede del Ejecutivo, en la que estará presente para luego trasladarse a las fiestas del sol para continuar con la celebración del Día de la Independencia. Se va a ver una ceremonia, me comunicó el gobernador aquí, muy sencilla, virtual, lo voy a acompañar yo. Posteriormente iremos nosotros a seguir participando y acompañando a la ciudadanía en las fiestas del sol. La alcaldesa Cachanilla también confirmó que no se autorizó ningún otro evento para la conmemoración de la independencia de México en delegaciones o comunidades del municipio. De igual manera, la presidenta municipal informó que no habrá desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Mexicali. En las delegaciones al parecer no va a haber ningún evento, no se solicitó. Creo que habrá una quermesa ahí en el ejido Sinaloa el 16, una quermesa igual para que los residentes de ahí convivan. En el desfile no tenemos conocimiento de que hayan solicitado también todo el protocolo para lo del desfile. ¿Solicitud de cohetes? No, solicitud de cohetes no, hasta ahorita no, no tenemos ese dato. Faltan pocos días para que culmine la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y rubiola. Es por ello que las autoridades de salud hacen un llamado a los padres de familia para que apuran a los centros de salud de la región a completar los esquemas. El doctor Ernesto Macareno, director del Centro de Salud de Tijuana, informó que en sus instalaciones se puede completar el esquema básico de vacunación para los menores de lunes a viernes. Aseguró que los padres de familia pueden acercarse sin temor al centro de salud, ya que se siguen las medidas de prevención a fin de evitar contagios de coronavirus. La atención se brinda de lunes a viernes desde las 7 de la mañana y continúa en horario vespertino. Contamos con todos los requisitos y cumplimos con ellos en cuanto a lo que tiene que ver el ingreso a la unidad con todas las medidas de protección, sobre todo para COVID y de otro tipo de infecciones. Hacemos una cola especial desde que abrimos la unidad para vacunación. Hay alguien que sale a ver un preregistro para ver cartillas de vacunación, ver si les toca, si tenemos la vacuna. En este momento tenemos todas las vacunas que manejamos en el esquema básico y una vez que ya son como pre revisadas, entonces la población pasa para que le den su ficha y de alguna manera hay un área especial para los niños y para las mamás que vienen a vacunas en la sala de espera y son atendidos de manera regular. Veinte menores de edad en la entidad se encuentran en espera de recibir la vacuna contra el coronavirus después de que sus padres tramitaron un amparo a través de abogados de Tijuana que realizan de forma gratuita el trámite. La verdad que muy satisfechos, hemos promovido alrededor de unos 20 amparos, la gran mayoría de ellos han sido admitidos por los juzgados de distrito y nos han estado concediendo la suspensión de plano para efecto de que la autoridad sanitaria vacune de inmediato a los menores de edad. Se les está dando un plazo de 48 horas para que estén cumplimentando esta determinación y estamos en espera de que en esta semana se estén aplicando las primeras vacunas como consecuencia de estos amparos que de manera gratuita el Colegio de Abogados de Tijuana ha estado promoviendo. Las autoridades estatales de salud se encuentran obligadas para que apliquen el viral, preferentemente la vacuna de la empresa Pfizer misma que ya ha sido aplicada en otros países a este sector de la población, por lo que los abogados esperan que sea en esta semana cuando les estén llamando para la aplicación. Preocupados porque en esta tercera o cuarta ola en la que estamos y con la presencia del coronavirus, con la variante Delta, pues les ha estado afectando mucho a la comunidad de jóvenes y menores de edad, entonces bajo esta preocupación hemos recibido bastantes solicitudes de padres de familia que han querido vacunar a sus hijos. Entendemos que también hay un poquito de preocupación y de desentendimiento porque no existe una vacuna específica para los menores, sino que se les está aplicando la vacuna que corresponde a la generalidad de la población. Parece ser que finalmente la Organización Mundial de la Salud y algunos laboratorios ya están emitiendo una vacuna específica para menores. No hay información de que México haya llegado, pero por lo pronto la aplicación que se les estará siempre ministrando sería la general para la población. Si la Secretaría de Salud se negara a aplicar la dosis, los jueces podrían aplicar una multa o sanciones para los responsables, pero los abogados consideran que sí acatarán el mandato de los juzgados. Tenemos conocimiento por parte de los juzgados de distrito, que han sido varios los que han intervenido, que ya se les mandó la orden de suspensión para que en estas 48 horas contesten y determinen cómo le van a dar cumplimiento a esta suspensión. Lo que hemos estado viendo en algunos otros municipios como Mexicali, Ensenada o en algunas otras partes de la República es que hacen un apartado de vacunas para estar cumpliendo con estos amparos. Sin embargo, lamentamos que a nivel nacional el Ejecutivo Federal haya dicho que, junto con el subsecretario de Salud, que el darles vacuna a los menores es privarles a la población general la vacuna. Y eso nos parece un despropósito, porque bueno, si ahorita en esos momentos los más vulnerables son los menores, son a los que debería estar dirigida esta campaña de vacunación. Ante la falta de una vacuna que proteja a sus hijos, el número de amparos continúan en aumento. Abogados informaron que tienen otros 20 amparos que están en trámite y la cifra podría seguir aumentando. Con información de Salvador Corbera, en síntesis. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado. Cuando pensabas que no podías tener más, Easy te sorprende de nuevo. ¿Por qué contratas Easy 50 y te damos Easy 100? Sí, el doble velocidad. También incluye Easy TV Smart con todas las pelis, series, deportes en vivo y estrenos. Además, controlas todo con tu voz. Reproducí Luis Miguel la serie. Y si te ofrece todo y más. Cámbiate ya. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Bankers Hill Law Firm. La vacuna contra el COVID-19 nos da esperanza para seguir adelante, retomar el curso de nuestra vida. Hola, yo soy Jimena Herrera y ya me vacuné porque quiero seguir compartiendo momentos con mi familia. Te invito a que tú también te vacunes. Entra a quelavacunanosuna.org y conoce más del tema. Hashtag que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Del 19 al 25 de septiembre se llevará a cabo en Baja California la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina. Así lo dio a conocer este miércoles en Mexicali el coordinador del programa estatal de Zoonosis. Daniel Luna detalló que en el transcurso de la semana se instalarán centros de vacunación en distintas zonas del centro con el fin de acercar a la población los servicios que son completamente gratuitos. La meta en esta jornada nacional es aplicar la vacuna antirrábica a 64.270 mascotas en todo el estado. En donde pueden llevar a vacunar a sus mascotas desde un mes de edad. Tenemos puestos de vacunación que ahorita se los vamos a dar a conocer y en los cuales tenemos algunas metas que necesitar o más bien que lograr en esta jornada de vacunación. Por ejemplo, tenemos una meta en el estado de 64.260 mascotas que vacunan. En el municipio de Mexicali se instalarán puestos de vacunación en Islas Agrarias A y B, en las colonias Abasolo, Popular, Sentinela, Sentinela, Valle de las Misiones y Alamitos. El coordinador del programa de Zoonosis destacó que Baja California ya tiene 55 años sin registrar algún caso de contagio de rabia en humanos y 36 sin contagios en perros. El estado de Baja California es el único en el país que no ha presentado casos de rabia en humanos desde hace 55 años. De hecho, desde que inició el programa, ¿no? Por eso inició el programa en 1966 porque se presentaron algunos casos de rabia en humanos. Y 39 años sin casos de rabia cálida. ¿Y esto a qué se debe? Pues a lo otro, a las personas que llevan a vacunar a sus mascotas. Después de muchos años de lucha, regresan a Estados Unidos. La razón, obtener la vacuna contra el COVID-19. Robert Vivar, de la Asociación Veteranos Deportados, comenta que este es un paso al regreso a casa a gente que dio su vida por Estados Unidos. Un paso en su proceso para recibir sus beneficios y la atención que merecen. Un día especial porque, según los veteranos, este es un primer acercamiento con el gobierno de Estados Unidos. 21 veteranos recibieron la vacuna Johnson de una sola dosis. La vacunación fue promovida también por el congresista Juan Vargas y se realizó en la garita de San Isidro. Sin embargo, algunos veteranos siguen añorando regresar a Estados Unidos. Pues estamos muy contentos, obviamente. We're very happy que ya empezamos el proceso, que finalmente nos están dando nuestra vacuna de COVID, como nos dijeron. Y pues pensamos y esperamos que este sea el proceso, el comienzo del proceso de nuestro regreso a casa ya. Como dijo President Biden, ya se va a hacer todo el esfuerzo para encontrar y regresar a nuestros veteranos deportados. Los veteranos en su mayoría no se habían vacunado por las largas filas durante el proceso de vacunación en México. Esperan que pronto el gobierno de Joe Biden los ayude a regresar al país al que sirvieron. Con información de Yolanda Morales, en síntesis.